Tres estudiantes universitarios de la Facultad de Ingeniería crearon un videojuego que describe a la ciudad de Mar del Plata en el año 3000, muy apocalíptico y con la música de Astor Piazola. Vamos a conocer más detalles del trabajo que llevaron adelante y estamos en contacto con uno de los profesores, Gerardo Rodríguez. Es profesor del área de la Facultad de Humanidades, ¿no es así? Gerardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yamila, ¿cómo estás? Un saludo a vos y a todos los que te escuchan. Sí, efectivamente, yo trabajo en la Facultad de Humanidades con un grupo que promueve todo lo que tiene que ver con la investigación y estudio de videojuegos. Y trabajamos de manera interrelacionada con la Facultad de Ingeniería, con un grupo que coordina a la doctora Estela Maza. Y precisamente este desarrollo, este producto de videojuegos se hace dentro de la Facultad de Ingeniería con estudiantes que dirige Estela. Así que bueno, estamos muy contentos por el desarrollo que estamos teniendo de nuestras actividades y sorprendidos por el impacto que ha tenido esta noticia de un juego en desarrollo, ¿no? Bueno, es como vos decías, es un videojuego que está en desarrollo, por eso no tenemos imágenes, porque además es la tesis de grado de estos tres alumnos y luego que rindan esta tesis, ¿va a poder competir también el videojuego? El tema es así, nosotros este año, pensando en el tema de los 100 años del nacimiento de Piazzolla y con todas estas actividades que se habían propuesto, como tenemos estos grupos que tienen que ver con el videojuego y con el videojuego histórico, bueno, habíamos pensado qué podíamos hacer, qué temas podíamos desarrollar y Estela Maza en Ingeniería le propuso a sus alumnos trabajar en el primer cuatrimestre precisamente el tema de Piazzolla, en el tema para el desarrollo de un videojuego. Y bueno, han habido diferentes propuestas de juego y este, que se llama Oblivión 3000, es el que, bueno, es el que se va a presentar en un congreso ahora en los primeros días de octubre en Buenos Aires y que forma parte de la tesis de grado de los chicos de estos tres estudiantes de ingeniería, que deben estar, supongo, muy contentos por todo este desarrollo que han tenido. Por eso es que el juego todavía está en una versión beta, está pensado para jugar en los celulares, tiene una gráfica muy interesante, muy linda, pero bueno, todavía no se puede dar a conocer por esto de que tienen que defender el trabajo todavía. Bueno, entiendo que no es el único, ¿no? Que ustedes trabajan muchísimo con los alumnos, con la parte histórica, con los videojuegos, o es algo que se crea mucho aquí en la ciudad de Mar del Plata, ¿es algo que está en auge? ¿Es ahora? ¿O vienen desde hace mucho tiempo trabajando? Bueno, no, digamos, acá hay dos cuestiones. Mar del Plata desde hace mucho tiempo tiene todo este desarrollo vinculado con la industria de los videojuegos. Y en el caso concreto que vos me preguntás, en la vinculación entre la Facultad de Humanidades y la Ingeniería, estamos trabajando juntos desde hace seis o siete años, hemos tenido diferentes actividades, diferentes proyectos, incluso tenemos una revista radicada en la Facultad de Ingeniería que se llama ITRAMAS, destinada, entre otras cosas, a las cuestiones de los videojuegos, a la vinculación. Entonces, bueno, es como que después de varios años, los productos de los múltiples integrantes, porque este grupo tiene vinculaciones en España, porque también tenemos una pata en la Universidad de Murcia que coordina Juan Francisco Jiménez Alcázar, y entonces desde hace un tiempo, entre los tres, venimos proponiendo prestar atención a los videojuegos, tanto comerciales como serios. Los videojuegos comerciales son los que vos podés jugar comprando cualquiera de los videojuegos. Un videojuego serio es un desarrollo particular, educativo, cultural, lo que sea. Nosotros proponemos que de una u otra manera los videojuegos te permiten, no solamente conocer, sino también informarte sobre lo que saben o conocen los alumnos que vos tenés. Porque cuando nosotros estamos pensando en quién es nuestro público, estamos pensando en estudiantes de la escuela media, secundaria y los universitarios. Gerardo, te agradezco muchísimo. Seguramente estemos en contacto después de los primeros días de octubre, cuando ya este juego haya pasado por todas sus etapas, salga de la función beta y se pueda dar a conocer, porque es súper importante, no solo lo que realizan los chicos, sino también que sea de la ciudad de Mar del Plata. Todos queremos saber cómo será Mar del Plata en este videojuego, cómo la vieron, cómo pudieron verla, y con la música de Piazzolla. Y además, bueno, desde acá, desde este lugar, les deseamos éxitos, no solo en la tesis, sino también en la participación del certamen. Bueno, te agradezco y seguramente la próxima vez podrás convocar a Estela y a los alumnos, que te los voy a nombrar para cerrar la nota de agradecerte, que son Marcos Agüero, Lautaro, Echeverría, Luchini y Agustina Pirón. Así que bueno, en nombre de todos ellos, te agradezco a ustedes. Bueno, gracias Gerardo, hasta luego. Nosotros seguimos con Martín y más noticias.